Buenos días, estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 11 de abril de 2022 y conmigo está Juanjo Charro. Hola, Juanjo, ¿cómo estás? Hola, Fran, muy bien, ¿y tú? Pues nada, en 10 días llevamos ya, este va a ser el tercer programa, pero no podíamos dejar las elecciones francesas sin hablar de ellas, ¿no te parece? Sí, sí, claro, aquí como la primera vuelta fue ayer y los resultados siempre son llamativos e importantes, aunque los que se han dado ahora en principio sí ya eran previsibles porque se han acercado bastante a los sondeos que había, aunque en algún caso ha habido alguna sorpresa, pero no en los candidatos principales. Porque, por ejemplo, tengo aquí apuntados a Macron, el Instituto Ipsos, que es una empresa de análisis de mercado muy importante, le dio un 26,5% y ha sacado un 27,8%, un poquito más. Y a Le Pen le dio este sondeo un 23% y ha sacado un 23,1%. Luego ya con otros candidatos han salido peor que las encuestas. Por ejemplo, Melenchón, que ha sacado más, no peor, Melenchón ha salido mejor en las encuestas, en la encuesta que teníamos del sábado, le daba un 16,5% y ha sacado un 22%. Ha mejorado bastante las expectativas, por lo menos de este sondeo. Y el que ha bajado bastante con respecto a los principales sondeos de las últimas semanas ha sido Eric Seymour, que ha obtenido el 7,1% en el partido este de la Reconquista. Sí, y algunos sondeos le acercaban al 10%, creo. En cambio, ha salido menos, presumiblemente porque se le ha quitado votos, sobre todo, Magui y Le Pen. Y ya el resto de los partidos, el de Pécrez, Yadot, ya obtienen menos del 5% de... Pécrez era, digamos, uno de los sucesores del antiguo partido de Chirac, de los republicanos, los neogolistas, que ha sacado, no ha llegado al 5%, ha sacado un 4,8%, creo. Y las encuestas le daban en torno al 8,5%. Y, de hecho, hemos visto una noticia en la que Valegui Pécrez se lamentaba de que ahora debían mucho dinero porque, según la normativa francesa, o es lo que ya ha dicho, yo no la conozco, no le van a pagar el Estado los gastos electorales al sacar menos del 5%. Dice que debe a las 5 millones de euros o algo así. Los dos partidos tradicionales franceses, los que han gobernado más en esta quinta república, han obtenido menos del 5%. Por un lado, como ha dicho Pécrez, los republicanos, 4,8% y partidos socialistas, 1,8%. Sí, que esta es la alcaldesa de París, que es Anne Hidalgo, que es de Nación San Fernando, en Cádiz, y luego se nacionalizó francesa. Y es del Partido Socialista, uno de los grandes partidos históricos de Francia, más o menos homólogo del PSOE y del partido de Mitterrand y de Holanda. Y están en las últimas, aunque no sé cómo estarán en la Asamblea Nacional, igual ahí cambia, pero en las presidenciales, desde luego, ha quedado en una posición décima. Había 12 candidatos en total y ha sido un descalabro. Aunque yo creo que tampoco se esperaba mucho más, creo que los sondeos le daban un 2, algo por ciento. Al final es parecido, ha sacado un 1,8. Y luego un partido también histórico francés, que era el Partido Comunista, pues también ha sacado muy poca votación, en torno al 2,3% también. Y le daban un poquito más, pero vamos, más o menos ya estos partidos... Claro, es que aquí tenemos en cuenta que no se están votando partidos, aunque los candidatos siempre tienen algún partido. Bien porque ya existía, es un partido histórico, porque lo crean. Para rodearse de sus partidarios, que tampoco tienen la misma significación institucional ni política los partidos en Francia que en España, y que en el resto de Estados europeos. En la Francia no es una partidocracia tan clara como el resto de Estados europeos. Luego hablaremos de eso. Y luego hay algunos, también los neogolistas, es que se habían dividido, porque no solo se presentaba Pekres, también había otro candidato, que era Dipón Añán, que ha sacado un poquito menos que de Pekres, pero también era Pekres, perdón, que es difícil acordarse los apellidos franceses de algunos. Y que también era del antiguo partido de Chirac. Entonces, están en crisis ese tipo de candidato, y además se han dividido cuando son muy parecidos. Y otro tanto le ha pasado también al voto más derechista con la alternativa entre Le Pen y Semú. Sí, y de hecho, pues, podríamos pasar ahora al análisis de, bueno, aparte de lo que hemos dicho de que se han hundido los tradicionales partidos, el socialista y los republicanos, es decir, socialista, pues el último presidente que hubo fue Hollande, y el último de los republicanos fue Sarkozy, si mal no recuerdo. ¿No, Juanjo? Sí, es que, bueno, Macron ha sido miembro de un gobierno socialista también, del gobierno de Hollande, fue ministro de Economía. Digamos que aunque los, como las instituciones, el partido como instituto en Francia es diferente, puesto que Francia es el Estado europeo que más se acerca a tener un sistema democrático, aunque tiene varias deficiencias graves que hacen que nosotros consideremos que no es un sistema democrático per se. pero, por ejemplo, otra cosa que llama mucho la atención es que los resultados de Melenchon, que es, creo, un partido que se llama la Francia en su misa, es curioso, ha sacado 22% y que es un 1,1% menos que Le Pen, o sea, que se ha quedado muy cerca de, a un punto, de Le Pen, y este candidato también es heredero del electorado del Partido Socialista antiguo, una especie de izquierda indefinida. Yo creo que, entonces, las opciones se van dividiendo, es lógico, en este sistema presidencial francés que para nosotros nos parece muy buena, el sistema de elección presidencial francés. Hay otras cosas del sistema francés que no nos gustan tanto, pero estas elecciones presidenciales están hechas bien. Sí, es un sistema que coincide con el que nosotros queremos. En cuanto a la elección presidencial, con una excepción, que nosotros abogamos por la gratuidad de las campañas electorales, porque las campañas electorales sean gratis, y así no pasa lo que le va a pasar a la pobre Valería Pecrés, que ahora debe 5 millones de euros. Sí, desde luego, desde luego. El sistema electoral debe garantizar que todos los candidatos tengan el mismo tiempo en los medios de comunicación, prensa escrita, etcétera, y por supuesto que no haya ninguna injerencia económica, que un candidato por tener detrás un apoyo económico, una plataforma que no tenga más publicidad que otros candidatos. Eso sería mucho mejor que el sistema francés, que está financiado al fin y al cabo por el Estado. Yo, si quieres, Juanjo, hablamos un poco de cuáles son nuestras apuestas para la segunda vuelta. Bueno, como todos nuestros oyentes ya saben, pues la segunda vuelta es entre Emmanuel Macron y Marine Le Pen, entre los dos candidatos que Mapoto han tenido en la primera vuelta. ¿Tú tienes algún criterio, Juanjo? Bueno, yo me gustaría, antes de pasar a esto que dices, comentar los sondeos que ya se han realizado al día siguiente de las elecciones, y que hay dos tipos de resultados. El Instituto Ipsos le da 8 puntos más a Macron que a Le Pen. O sea, es una diferencia apreciable, con lo cual ya consideran que lo más probable es que gane Macron la segunda vuelta. Pero sí que hay algún sondeo también por alguna empresa prestigiosa, que es IFOP, que pronostica un empate técnico entre Macron y Le Pen, o le da con un margen de dos puntos de ventaja a Macron. Pero ya no es la gran diferencia que establece el otro sondeo. Esto es importante. O sea, que bueno, digamos que parte como favorito Macron y que Le Pen tiene ciertas posibilidades, pero todos los sondeos le dan por debajo, por más o por menos. Sí, yo creo que la clave va a ser los votantes de Melenchón. Porque por un lado, lo que dice la mayor parte de la prensa escrita es que sus votantes, al ser de extrema izquierda, ¿cómo van a votar a Le Pen, que es de extrema derecha? Pero por otro lado, Melenchón es euroescéptico. Aunque bueno, esta palabra nunca me ha gustado, porque uno puede querer otro tipo de Unión Europea, que no sea esta, y eso no significa no querer Unión Europea. Pero bueno, en la palabra que todo el mundo utiliza de euroescéptico, podríamos poner a sus votantes, y también a Melenchón, obviamente. También son reticentes a la OTAN, y quieren cambiar un poco el status quo, y también se caracterizan por estar muy cansados ya de Macron. Por lo tanto, yo creo que esa va a ser una de las claves, porque con el 22% que se ha llevado Melenchón, si en bloque se fueran, que en bloque no va a ser, pero si un alto porcentaje, un 80 o 90% se fuera con Le Pen, yo creo que sí se daría lo que tú estás diciendo del segundo sondeo del que has hablado, Juanjo. Ahora mismo, el Instituto Ipsos te pronostica que solamente hay un 12% de indecisos. En este 12% de indecisos está el juego. Porque, por ejemplo, Melenchón, la mayoría de los que han votado a Melenchón van a votar a Macron. Pero hay una parte que no. Y esa mayoría, igual luego, no es esa mayoría. Pero incluso se prevé que hay un 15% de votantes de Melenchón que van a votar a Le Pen. Entonces no es tan fácil asignar la correspondencia entre el voto en primera vuelta y el voto en segunda. Eso es muy difícil, porque al haber 12 candidatos, pues hay muchas posiciones distintas. Hay muchos motivos para que se vote a un candidato porque muchos electores pueden votar a un candidato porque le cae bien, porque es de su provincia o por lo que sea. Entonces hay que tener en cuenta también que desde el punto de vista del programa económico, Le Pen es intervencionista, no es liberal. Entonces esto les puede mover a una serie de votantes de Melenchón. Aunque se prevé que la mayoría de los votantes de Melenchón voten a Macron. Pero a lo mejor más de la mitad de los que han votado a Melenchón se abstienen. Esto es difícil de saber. Yo creo que es más fiable atender a los sondeos de la segunda vuelta directamente. Sin hacer hipótesis sobre quién ha votado en la primera y a quién vas a votar en la segunda. Yo creo que eso es más difícil, aunque en Francia es tradicional hacer este tipo de estudios de correspondencia entre la primera y la segunda vuelta. La cosa es, como decía García Trevijano en Teoría Puridad de la República Constitucional al hablar de la presidencia del Consejo de Gobierno, decía que el sistema de elección presidencial a doble vuelta, esta doble vuelta implica la posibilidad, la mejor manera de hacer una síntesis entre el idealismo y el pragmatismo. Y es ahora por eso es tan interesante analizar esta segunda vuelta francesa porque aquí podemos sacar conclusiones sobre cómo el lector francés hace una síntesis entre ese idealismo y ese pragmatismo. Claro, en la primera vuelta sería votar con el corazón y en la segunda votar con la cabeza. Sí, efectivamente. Sí, pues puede ser. Yo simplemente estaba extrapolando cosas que he ido viendo en la política española. Cuando alguien era socialista, socialista era difícil que cambiara el voto. Bueno, quizás Izquierda Unida, pero en los últimos tiempos he visto como gente que realmente quiere un cambio en la política española, que por desgracia no sabe que el problema está en las reglas de juego, no está en las jugadas. Yo he visto gente cómo ha pasado de votar a Podemos a votar a Vox directamente. Simplemente porque lo que quiere es un cambio y ve que Podemos no se lo da y entonces vota a Vox a ver si con Vox lo consigue. Pero tampoco lo va a conseguir porque, como digo, el problema es que no hay representación del elector ni democracia en España. Es lo que pasa con estos partidos nuevos que en su día fueron ciudadanos, primero luego Podemos, luego Vox, que en el fondo lo que hacen es transfundir sangre nueva en un cuerpo viejo que es el régimen, pero el cuerpo del régimen sigue siendo viejo por mucha sangre nueva que le transfundan. Y además los partidos nuevos que se van integrando en el régimen automáticamente van entrando en un proceso de metamorfosis de forma que sus energías iniciales se van perdiendo y se van transformando en nuevas energías del régimen. Esto se ve porque a medida que va creciendo dentro de la partidocracia y aumentando los resultados electorales con listas de partido, el partido nuevo va teniendo más cargos públicos tanto en el Congreso como en las asambleas de las legislativas de las comunidades autónomas en ayuntamientos y entonces se va produciendo una estatalización de ese partido, un aparato que ya está formado por cientos y miles de cargos públicos. La energía inicial que les movió para transformar el sistema político desaparece. Es imposible transformar este tipo de régimen desde dentro porque no es una persona, son miles de personas que se han metido en la partidocracia y a medida que pasan unos años automáticamente se van asimilando con los valores de la partidocracia. Es decir, con la manera autoritaria o con influencias autoritarias de ejercer el poder y ya se olvidan de la separación de poderes, de la representación política o de la forma de Estado que quieren y entonces ya no hay más posibilidad que entren a formar parte del Estado mediante las votaciones de listas y repartirse los cargos públicos pero no tienen ningún margen una revolución política de la libertad tiene que venir de la extensión y de un periodo de libertad constituyente que pueda producir y que sea factible para que sea factible tiene que pasar tiempo para que nos dé nos dé tiempo valga la redundancia para explicar a los ciudadanos en qué consiste una democracia porque si no hay un número apreciable de ciudadanos al menos de un millón de españoles que sepan que hayan asumido los requisitos de un sistema político democrático ese cambio político que pueda dar lugar a un periodo de libertad constituyente es imposible aunque los pueblos siempre están preparados para la libertad no hay que ya alcanzar un nivel de desarrollo económico ni nada de eso porque los granjeros estadounidenses del siglo XVIII no es que tuvieran un alto grado de cultura y de desarrollo económico y hubo una manifestación clara de libertad política en la revolución estadounidense yo volviendo a lo que estabas diciendo antes de la sangre nueva que supone que Podemos o que Vox de repente hagan que la gente se ilusione con un cambio político un cambio en el sistema y que luego se empiezan a meter en las instituciones y al final todo acaba siguiendo igual retomando esa idea yo he visto algo parecido en las en las elecciones de Francia en la figura de Marie Le Pen el padre de Marie Le Pen era una persona que bueno que era antijudía que bueno eso era extrema derecha extrema extrema y como que en estas elecciones he visto como Le Pen ha ido avanzando un poco hacia el centro y se ha ido dejando la extrema derecha que es la que ha cogido Eric Zemmour porque en cierta forma es como que Zemmour ha humanizado a Le Pen y Le Pen se ha ido yendo hacia la izquierda como la noticia que salió el otro día que estaba hablando de los catitos o no sé qué como que ya se ha vuelto un poco más pues socialdemócrata conforme se ha ido acercando a las posibilidades ya reales reales de conseguir la presidencia pues ahora parece mucho más moderada de lo que era antes y le veo una cierta analogía a lo que estábamos comentando antes ¿no te parece? Sí, ya el propio Frente Nacional de Le Pen de Jean-Marie Le Pen el padre de Marín se tuvo una transformación y una refundación y ahora ya ni siquiera se llama Frente Nacional se llama Agrupación Nacional o Reagruparamiento Nacional y eso les llevó a cambiar una parte importante de sus posiciones políticas efectivamente de hecho ahora le llaman extrema derecha pero si hay libertad política en Francia o al menos un bueno igual no hay una libertad política per se como nosotros la concebimos puesto que en las regionales y en las municipales hay listas de partido y tiene otras características que ahora diremos si nos da tiempo pero entonces ahora van a votar casi el 50% o el 40 y muchos por ciento a Marín Le Pen y entonces quieren decir que habiendo libertad de expresión y cierta libertad política en Francia y que incluso a veces se ha llegado a decir que es casi una democracia resulta que la mitad de los franceses son de extrema derecha entonces si con libertad si la mitad votan a un candidato a mí me parece difícil que se lo pueda considerar de extrema derecha porque entonces la izquierda y la derecha política son posiciones relativas y y si son el 50% entonces no es el extremo es que aquí lo que pasa es que izquierda y derecha son son términos relativos respecto a a determinados criterios si hay una partidocracia si no libertad política como en España no hay izquierda y derecha política es todo derecha por todo el que apoya lo que hay el que apoya al régimen es derecha no puede haber izquierda de hecho ni siquiera se distinguen entre porque en la noche de la partidocracia todos los gatos son pardos no se ve el color de los gatos porque lo que dicen no les compromete los que defienden luego lo cambian otra cosa sería en un sistema electoral unión y con un sistema presidencial de gobierno y con separación de poderes eso es otra cosa porque lo que propone el candidato lo está comprometiendo entonces ahí sí se ve si hay izquierda o derecha política lo que puede haber ahora en la partidocracia es izquierda y derecha social pero izquierda política ¿dónde está? en todo caso seríamos nosotros casi sistema izquierda política que estamos fuera del régimen contra lo que hay queremos cambiarlo pacíficamente pero el que está dentro del régimen no puede ser de izquierda política podrá ser de izquierda social si quiere más prestaciones sociales o si quiere lo que sea pero no es izquierda política por eso es muy difícil hay que tener cuidado cuando se ponen las izquierdas izquierda y derecha porque evidentemente en la sociedad hay distintos intereses y siempre va a haber ideología siempre va a haber izquierda y derecha política pero para que la haya tiene que haber libertad lo que no va a haber nunca es que todo el mundo tenga la misma ideología eso sería autoritarismo que parece que hay muchos que también parece que les gusta eso de que todo el mundo piense igual eso es síntoma de falta de libertad si hay libertad siempre tiene que haber dos o tres grandes posiciones filosófico-ideológicas en el estado actual de contemporáneo en el futuro igual la filosofía avanza de otra manera y las ideologías se toman desde otro punto de vista pero ahora no puede haber una España sin ideologías ni un cuando haya libertad ¿cómo va a haber una España sin ideologías? si hay empresarios y trabajadores y tienen intereses diferentes o hay prestamistas y prestatarios que tienen intereses diferentes y hay una región que pueda tener unos intereses diferentes que tiene un sector económico que compite con otro claro que tiene que haber distintas posiciones ideológicas con libertad eso es normal abogar por una España sin ideologías es autoritarismo es fascismo otra cosa es que nosotros defendamos que las ideologías son parcialmente falsas todas eso también evidentemente porque una ideología intenta universalizar una idea parcial convertirla en total y eso ya es falso aunque la idea sea cierta la inicial pero al intentar universalizarla a través del logos la falsifica porque una idea que es válida parcialmente no es válida totalmente que es lo que le pasa a todas las ideologías al liberalismo al marxismo al socialismo al comunismo a todas les pasa eso que al intentar universalizarse que eso es lo que es una ideología se convierte en parcialmente falsa esa idea verdadera inicial pues sí si quieres Juanjo como no queremos hacer un programa muy largo pasamos a decir por qué decimos que Francia no es una democracia formal te parece yo creo que primero la república francesa no es una república constitucional como la que nosotros definimos y no es una democracia formal aunque está bastante más cerca de una democracia formal que el resto de regímenes europeos pues primero porque no hay una separación absoluta de poderes hay una separación relativa hay un primer ministro que necesita el apoyo de la asamblea nacional para para ser primer ministro para que lo nombre el presidente y entonces eso para que hubiera ese presente poderes pues per se tendría que ser el presidente de la república francesa el que gobernara sin que hubiera primer ministro porque entonces ya es una invasión la segunda causa también se ha creado una democracia se ha creado una partidocracia al financiar los partidos políticos por el estado francés perdona Fernando que es que se escoge un carrerilla si quieres solo te quería hacer una puntilla que es que el ejecutivo efectivamente a la asamblea nacional le propone un primer ministro que tienen que votar si si o si no y también el programa se lo tiene que presentar a la asamblea nacional lo cual claramente hace que el legislativo tenga algo que decirle al ejecutivo que ya no haya una completa separación claro ya no se limita la asamblea nacional a legislar y a controlar al gobierno y el presidente a gobernar sino que necesita la confianza de la asamblea nacional eso atenta contra la separación de poder eso es negativo si y luego por otro lado el presidente de la república puede disolver las dos cámaras legislativas pero para ello no se tiene que disolver su propio poder efectivamente mientras que el legislativo no puede destituir al presidente a condición de su propia disolución que es lo que queremos nosotros simplemente el legislativo lo que puede hacer es destituir al primer ministro pero no al presidente es decir que al ejecutivo que ha sido elegido en las elecciones el legislativo no lo puede tocar por lo tanto no hay una auténtica separación de poderes y un control de un poder sobre el otro hay un control pero no hay una separación total de poderes luego un aspecto importante además de la financiación que hemos dicho que estamos en contra es que a nivel regional y municipal hay sistema proporcional en Francia de listas y eso ya claro hace que la vía de acceso de los políticos a llegar a ser políticos a nivel nacional la mayoría entran a nivel local y regional por la vía proporcional con lo cual eso es partidocracia y luego también por último la existencia de un tribunal constitucional que es inapropiado porque debería ser el tribunal supremo el que en una sala de lo constitucional ventilara estos asuntos y además que este tribunal constitucional está formado por políticos y por nombrado por el senado y por la asamblea nacional y eso no nos parece acorde con la independencia judicial en definitiva y podríamos dar mucho más detalle de esto tenemos artículos en el diario español de la república constitucional que ha publicado Enyao y que explica con detalle el sistema francés hay un detalle también importante incluso dentro de la asamblea nacional y es que aunque se elija de forma uninominal al diputado lo primero de todo es que una vez que consigue el puesto la propia constitución lo dice que luego representa a la nación entera no cada diputado a los electores de su circunscripción y eso es grave y es una base un error de filosofía política básica que no se ve en la práctica tanto como otros asuntos pero sí es muy importante esa concepción y otra cosa muy fuerte de nuestra concepción de lo que debería ser es que al diputado nosotros queremos no solo elegirlo sino también controlar lo que hace representando al distrito y de ponerlo en caso de que no cumpla con el programa electoral al que se ha comprometido con el distrito y eso es algo que en Francia no ocurre una vez elegido están durante toda la legislatura y no hay ninguna forma ni de controlarlo no hay mandato imperativo efectivamente desde luego nosotros proponemos un sistema político que en muchas cosas se asemeja al francés pero con diferencias importantes que son fruto de la teoría política de García Trevijano que observando estos defectos a lo largo de la historia ha propuesto las soluciones innovadoras para superar esta república francesa y establecer una república moderna más innovadora que no tenga estos defectos que no pudo tener en cuenta de gol al establecer la constitución francesa de 1958 por falta de experiencia y de base teórica además claro y de hecho de gol lo que hizo fue un plebiscito al fin y al cabo en el 58 no simplemente dijo si se aprobaba la nueva constitución la de la quinta república pero lo hizo con los elegidos en la cuarta república no lo hizo no lo hizo con un periodo de libertad constituyente pues muy bien Juanjo pues si quieres lo dejamos aquí que nos ha salido el programa redondo hablando de Francia y hablando de los problemas de la democracia bueno que no llega a ser democracia francesa pues un abrazo a todos amigos muchas gracias estimados oyentes de Radio Libertad Constituyente hasta pronto chau 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 chau